Es evidente que los proyectos políticos que van contra la Constitución, que es el marco de convivencia que tenemos en nuestro país, y que van contra nuestro país, que van contra España, es evidente que no pueden tener cabida. Y hay una cosa que el señor Sánchez puso de ejemplo hace tan solo una semana en el debate que tuvo en el Parlamento Europeo Alemania. Bueno, pues en Alemania, que es un país que es la primera economía de Europa, en Alemania los partidos políticos que van contra Alemania son ilegalizados. Por tanto, cuando hablamos de democracias consolidadas, podemos hablar también de nuestros referentes europeos, como es el caso de Alemania, que ilegalizan aquellos partidos políticos cuyo único objetivo es destruir la convivencia y destruir nuestro marco, digamos, de convivencia constitucional. Por tanto, es algo que ha sucedido en España, se ilegalizó un partido político, como fue Bildu, y que por tanto está ahí en nuestro acervo también constitucional.